Como razonamiento marco, digamos, cuando decimos que amamos a una persona, estamos diciendo que nos gusta, ¿verdad? Me dio de cajón esto. Y si estamos diciendo que nos gusta esa persona, el aspecto físico, la actitud, la voz, cómo piensa, cómo nos trata, en realidad lo que estamos diciendo, que esa persona se está pareciendo a nosotros. Porque el instinto de conservación hace que nos amemos. Es un modelo de sentimiento, de fenómeno, amor. Esa, digamos, eso que uno siente hacia una persona en general, o hacia un objeto, ojo, también se puede llamar cosas inanimadas, que nos da la satisfacción de que parece nuestro, que parece que somos nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que amar. Digo, es inevitable que el instinto de conservación nos lleva a generar ese sentimiento hacia nosotros mismos. Y el sentimiento ese que implica protección, cuidado, mantenimiento, apoderamiento, tiene, digamos, un modelo, un inicio en conservarnos. Yo quiero conservar mi auto, quiero conservar a mi mejor amigo, quiero conservar a mi mamá, quiero conservarme yo. Es al revés, hermanos. Porque quiero conservarme yo. Hay una cantidad de otras cosas que yo se ve que de alguna manera relaciono. Hay alguna asociación que anda por ahí que convierte a una cantidad de cosas en particularidades, en cosas minas, cosas que yo amo porque son útiles y forman parte de mi calidad de vida. Por lo tanto, cuando una persona le dice a otra te amo, lo que quizás le está diciendo es, mirá, vos tenés cosas, tan Fernando Mieres, tan Fernando Mieres, que las quiero como a él, a mí. O sea que nosotros, digo, cada vez que expresamos afecto por alguien, le estamos dando muestras de identificación. Yo creo que vos te pareces a mí en la manera de hablar, de vestir, de ser, de pensar, de reaccionar. Te veo, la nariz tuya es igual a la mía. Te amo. Te amo tanto porque es por esa nariz que yo estoy, así puedo respirar, y a su vez tengo muchas aspiraciones, y ya ven, si yo me paso de respirar a tener aspiraciones, que vendría a ser algo mucho más abstracto, quiere decir que la complejidad del fenómeno del amor es relativamente alta, o por lo menos no estamos acostumbrados a hablar de ella con más, digamos, soltura. Nos parece que es una cosa, ya hablábamos, ya hablábamos, yo hablo, está por los codos, del amor. Y bueno, ¿y por dónde viene? Es un sentimiento que nos genera turbulencia, preocupación, inquietud, porque es esencial. Vendría a ser un poco, por decirlo así, las cosas de Fernando Mieres que están más fuera de mi control que yo mismo. Yo mismo no creo tener prácticamente ningún control. Pero hay cosas que están mucho más fuera de mi control. Entonces me resultan inquietantes aquellos Fernandos Mieres que andan por ahí más fuera de control que el brazo, que la mano. O sea, lo que funciona tanto como mi mano, pero que está menos controlable, según creo yo, porque está lejos, está en otra persona, es inanimado, o lo que fuere. Lo amo, ese sentimiento es como un puente, como una cadera, como una cuerda, como un cable que conecta a ver si yo puedo tener algo más de control sobre eso, que siendo yo, en mi fantasía, lo controlo mucho menos. Entonces el amor no deja de ser un sentimiento que intenta apoderarse uno de lo que tiene menos control, de lo que tiene menos control de que desearía tener. Porque es mío eso. Si es igualito, mira esta nariz. Esa nariz, yo no sé, está ahí, pero si es igual a la mía. Yo la veo igual a la mía. Probablemente no tenga nada que ver. Pero bueno, está, esa persona que está pegada a esa nariz, yo la amo. No me doy cuenta para nada de este razonamiento. Es más, alguien me oye y dice, pero este tipo está totalmente loco. Sí, bueno, a ver, explíqueme usted el amor con sus palabras y según su criterio. Lo más probable, si me llega a decir lo mismo que está dicho en todos los libros, no. No, así no juego más. No me venga a decir lo que dice todo el mundo porque el sentido común es de lo peor. Nada. Deme sus ideas propias, a ver, sin copiar nada. Sin copiar, a ver cómo hacen. Bueno, por eso les digo, es medio disparatado, yo reconozco. Pero no deja de ser un modelo alternativo de cómo entender algo tan esencial que nos supera angustia a todo lo que no paramos de hablar. El amor. Gracias. Gracias. Gracias.